Te veo a llegar y me pones a temblar Te voy a conquistar y el miedo no me detendrá ¿Andarás con alguien más? ¿O será que me batearás? Me acerco sin pensar y al verte me enloquezco más Quizá parezca acelerando, verá que estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú Solo existes tú Empiezo a platicar Y todo parece girar Tú comienzas a bailar Yo siento que voy a flotar Y cuando te hago sonreír Tengo un motivo para vivir En tu mirada puedo ver la magia que hay dentro de ti Quizá parezca acelerando Verá que estoy enamorado ¿Será que llegaré a tu lado? Para mí solo existes tú